Hola amigos prueba de aceleración y velocidad tope para los Banshees Vamos a ver un duelo frente a frente de estas dos versiones de los Banshees Y pues tenemos al primero, el primero es el Banshee nuevo El Banshee que ha llegado en esta actualización por sorpresa Que se puede actualizar el Banshee, que se puede modificar más bien en el taller de Venice Lo vamos a enfrentar contra el Banshee de siempre, nuestro amigo de viejos tiempos Y aquí los tenemos, a la izquierda tenemos el nuevo Banshee y a la derecha tenemos el viejo Banshee Vamos a ver cuál de los dos entra primero al túnel, quién viene, quién viene Cuál de los dos logra entrar, entra primero el viejo Banshee, vamos a ver quién sale Este primer duelo ya se lo llevó el viejo Banshee en la aceleración Quién entra primero a estos dos contenedores, entró el viejo Banshee El viejo Banshee tiene una mejor aceleración, sorprendente, sorprendente por todas las modificaciones que le podemos hacer al Banshee en el taller de Venice Y a pesar de todas las modificaciones que le hemos hecho, no logra un mejor desempeño en lo que es la aceleración Pero bueno, apenas estamos empezando la competencia, en estos contenedores también logró entrar primero el Banshee viejo El Banshee viejo se está llevando la carrera, vaya Y viéndolo bien, este es un duelo de talleres, este es un duelo de talleres de lo que es el taller de Venice contra el de los Santos Customs El de la izquierda es el del taller de Venice y el de la derecha es el de los Santos Customs que siempre hemos tenido Y pues vamos a ver, en la aceleración ya se los comió el taller de los Santos, ya Los Santos son los ganadores en la aceleración con el Banshee viejo Y conforme avanza la competencia, vamos a ver cómo se pone esto A ver, un punto de referencia, vamos a buscar un punto de referencia Este letrero, este letrero, el letrero que viene, viejo Banshee, entra ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Tardó varios, tardó varios segundos, entra el nuevo Banshee Realmente el nuevo Banshee, no sé qué diablos le modificaron Porque nos ha costado muy cara la modificación que le hemos echado al principio Es una modificación carísima, es como de medio millón Y aparte, las modificaciones que le hemos podido hacer son modificaciones nuevas, modificaciones muy extremas Y a pesar de todo eso, no logramos un mejor desempeño en lo que es la aceleración Y también en lo que es la velocidad tope En la velocidad tope claramente ya se lo está llevando el Banshee viejo El Banshee viejo le sigue metiendo distancia, es terriblemente una decepción el nuevo Banshee Que por lo menos, bueno, tengo varias teorías sobre estos dos coches que aparecieron Que ahorita no quiero tocar ese tema, quiero hacer un video precisamente de eso Pero ahorita nos va, es que se me ocurrió una cosa, pero eso lo vamos a tratar en otro video Aquí nos vamos a concentrar en lo que es la carrera de estos dos Banshees realmente Que está muy, 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 pero muy definida Y mira, el viejo Banshee le está dando una rastrada de los mil diablos al nuevo Banshee El viejo Banshee y con todo lo que nos ahorramos O sea, este no tiene una customización para personalizarlo No desembolsas una gran cantidad, simplemente lo llevas al taller de los santos y ya Tan tan, ahí empiezas a modificarlo lo que son los amortiguadores, motor, turbo y todo Y pues ya vemos que el viejo Banshee está entrando a esta etapa Donde ya estamos en la línea final, estamos en la calle final Estamos ya en la recta final De aquí al final ya estamos a unos metros ¡Pum! Terminó el viejo Banshee Vamos a esperar, le vamos a contar Uno, dos, no, ya Uno, dos, tres No, ya perdió Como en la lucha libre, ya perdió el nuevo Banshee El nuevo Banshee de plano malo No, 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 una decepción Una decepción al nuevo Banshee Pero bueno, vamos a ver qué tal Qué sorpresas más nos traen estos DLC en febrero En febrero está muy, muy intenso Porque Rockstar ya lo publicó así Vamos a poner mucha atención que viene en febrero Pues bueno amigos, esta fue una prueba De aceleración y velocidad tope para los dos Banshees Para tratar de descubrir cuál es el Banshee Que tiene un mejor desempeño en la aceleración Ya lo vimos, es el viejo Banshee Y también en lo que es la velocidad tope Que también el viejo Banshee Le dio una lección al nuevo Banshee Esto es todo amigos, adiós